Una nueva conferencia está por empezar. Si ustedes no tienen ni idea de qué es, no importa, adelante de cualquier forma. Empezamos en un minuto. Todavía hay lugar. Lo voy a hacer en español. Los videos están en inglés, pero lo voy a hacer en español. Bienvenido. Otro lugar está aquí apartado, uno de los 40 que están todavía disponibles. Ya empezamos, es que falta gente todavía. No, no es necesario correr, puedes caminar, llegas a tiempo, todavía te esperamos. Sí, y cuando empecemos va a estar. Streaming, cuando queramos, cuando el jefe diga. Solo que Raúl nos dé. No, a ver, vamos a empezar con… Empezamos con el video, yo bajo, empezamos con el video, tú me anuncias, yo te saludo y empezamos. Y si bajamos la luz, bajamos la luz. Está ligado, está ligado. Está ligado. Si tú falas, todo el mundo va. Es solo para el video. Para su video. Es solo para su video. Como quiera. Hoy, nos enorgullece en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, celebrar 20 años protegiendo la inventiva de los mexicanos. Todo comenzó en el año de 1821, cuando el Ministerio de Relaciones Interiores era el responsable de registrar nuestra propiedad industrial. México forma parte del Convenio de París desde el 7 de septiembre de 1903, y es en 1976 cuando lo ratifica ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Organismo de Naciones Unidas. Al inicio, para dar seguridad jurídica a las creaciones de nuestro país, la responsabilidad recayó en… Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores y Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio Secretaría de Industria y Comercio Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Ante el incremento de la demanda por proteger la propiedad industrial, en 1993 surge el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, el cual es hoy un organismo descentralizado que forma parte de la Secretaría de Economía. En 1996 se nos otorgan atribuciones en materia de protección de los derechos de autor, y es en el año 2000 cuando se crea la Dirección Divisional de Oficinas Regionales que coordina nuestras oficinas en Puebla, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Guanajuato. De su creación a la fecha, el Instituto trabaja con esfuerzo por buscar grandes beneficios para los mexicanos, lo que nos permite competir a nivel mundial. Por ello, hemos ingresado al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PST, Además de integrarnos a la comunidad internacional, firmando 7 convenios de PPH, 38 memoranda de entendimiento con oficinas de propiedad industrial en diversos países, así como la más reciente adhesión al Protocolo de Madrid en el año 2012. Gracias a la tecnología, el INPI presta diversos servicios electrónicos como Portal de Pagos y Servicios Electrónicos Sistema de Asistencia o Ayuda para el Llenado de Solicitud de Registro de Marca, Aviso Comercial y Solicitudes de Publicación de Nombre Comercial El Portal de Tecnologías para las Pequeñas y Medianas Empresas La consulta electrónica de la Gaceta de Propiedad Industrial Marcanet La presentación de solicitudes de marca y diseños industriales en línea La Gaceta Electrónica de Patentes de Dominio Público Y el Sistema de Búsqueda Figurativa de Marcas En el 2007 se expidió la marca un millón Además, en estos 20 años hemos otorgado el título Denominación de Origen a 14 productos que hoy se comercializan y reconocen a nivel mundial El INPI hoy en día cuenta con casi mil colaboradores altamente especializados y capacitados A nivel mundial, ocupamos el lugar doceavo como la oficina de propiedad industrial más eficiente Con el objetivo de fomentar la cultura de la protección e incentivar la inventiva en nuestro país El Instituto llevó a cabo en 2013 la segunda edición de Expo Ingenio Reuniendo oferentes y demandantes de tecnología Provocando la sinergia de la triple hélice También realizamos acciones que procuren el respeto a los derechos patrimoniales Combatiendo la piratería y trabajando por un México original Colaborando en conjunto con diferentes instituciones gubernamentales, académicas y empresariales Incluyendo al sector infantil y juvenil del país El INPI garantiza la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad industrial Otorgando a sus titulares la seguridad jurídica Nosotros, gobierno, academia e industria Somos el eslabón para influir y provocar nuevas formas y modelos Que trasciendan de manera positiva en las generaciones venideras La inmediatez de la evolución tecnológica Nos obliga a estar a la vanguardia Y a ofertar soluciones y posibilidades a la altura de las condiciones actuales Del desarrollo humano, tecnológico y económico El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Impulsa el aprovechamiento legítimo de capacidad creativa e inventiva Promoviendo la inversión privada La creación de empleos El desarrollo económico Sumando acciones y actores Para mover a México ¿Qué tal? Muy buenos días, campuceros, ¿cómo están? Es un gusto para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Procurar y fomentar esta cultura de protección Y sobre todo, hacer conciencia de que todas las creaciones son protegibles Recuerden que si ustedes no lo hacen, alguien más lo hará por ustedes Es un placer y un gusto para nosotros Presentar en este escenario de Campus Party Alberto Levy Él es director para Latinoamérica de Beaton Digital Empresa líder en gamificación Alberto, bienvenido, buenos días Buenos días Bienvenido a Campus Party Gracias, muchas gracias Adelante Gracias, bienvenidos a todos Qué gusto verlos aquí otra vez Y una vez más la pregunta ¿Me escuchan desde atrás? ¿Bien? Hey, qué bien Vamos, la verdad es una presentación Donde hemos buscado tecnologías Hay tecnologías saliendo todos los días Esta semana hubo Google I.O. Tenemos Campus Party lanzando cosas Y en medio a tanto Fue un trabajo un poco de curadoría De encontrar lo que está interesante Y que nos podemos asociar Entonces va a ser mucho Va a haber muchos videos Los videos la mayoría está en inglés Pero ojalá todos los puedan comprender Y vamos a empezar Rápidamente un poquito de background Yo soy ingeniero en computación Y mi maestría es arte con tecnología En la Universidad de Nueva York Y he trabajado Y he tenido la oportunidad de exhibir proyectos De arte, tecnología en más de 10 países Con grandes museos, galerías Y calles por el mundo Y estoy relacionado con varias plataformas Campus Party a nivel global Me han invitado para participar del evento En muchos países Aquí en México The Update Que es una plataforma de tema de apps Soy director para Latinoamérica De Bitun Digital Hacemos games de gamificación El Electronic Game Show La parte de gaming Pero vamos un poquito adelante Vamos a empezar Tecnología pensamos que es solamente gadgets Los gadgets que tenemos Pero tecnología son procesos O son nuevas formas de comunicación Son invenciones Y ha habido transformación en todas las industrias Una industria que vamos a hablar Es la de alimentos Sabemos que hay un problema de alimentos en el mundo Aunque un tercio de la comida en el mundo Estirada la basura Están pensando en nuevas formas de generar alimentos No sé si ya escucharon de Soylent ¿No? Ok Soylent Nace de un tipo muy interesante Que dice Mira, la verdad Yo no siento ningún placer En comer Yo como por obligación Y estoy sentado programando Y me tengo que parar Preparar algo de comer O salir a comer Porque no Hacemos un alimento Que trae todo lo que yo necesito Esto es Soylent Soylent Según anuncian Te hace ahorrar tiempo No tienes que salir a ir a un supermercado No tienes que ir a un restaurante También es barato Con menos de 4 dólares al día Puedes alimentarte bien Y hace bien Porque trae todo lo que uno necesita Para tal Y la verdad Ese tipo hace más de un año Se ha alimentado diario Con Soylent Entonces es una forma De sustituir El alimento que hoy tenemos Tradicionales Ahora New York Times Eso invitó A varias personas Para evaluar ¿Qué tal este Soylent? Vamos a ver el videito De qué dicen los expertos Sobre Soylent También El respeto a su sabor ¿Audio? ¿Podemos cortar luz Cuando hay video? ¿Qué tal? It tastes like grit I wouldn't necessarily say It's delicious It tastes very healthy It reminds me of like A protein shake With less taste A little gritty You can feel it This is sort of What I always imagined And sure Would taste like The smell kind of Reminded me of Muscle milk Probably a bunch of Ingredients I can't pronounce A small amount of sugar You can definitely Taste the sugar You know Kind of faint aromas Nothing too pungent Kind of dull Like smelling cardboard Like smelling cardboard Palate's medium bodied It doesn't have a ton Of acidity It doesn't have a ton Of flavor The first thing that came to mind Was Soil and green Which is We all know Is people But I think For those of us Who remember Charlton Heston screaming You gotta tell them Soil and green Is people There's something Inherently distasteful About the name I don't like it This is cheaper Than food also Do you think There's a value to that Yeah, sure Would you replace Food with it I don't think I could personally do it It would be very boring I don't see food As being so expensive That it's worth Giving up food I'd probably Still eat With this And probably have This once a day If they can work On the taste There's no way Any normal person Would really want To drink that You start drinking it Regularly You get particularly Gassy From below The farting Is probably from the oats It's a very efficient product But it takes All of the pleasure And the variety And everything That's interesting About food Away I assume it's a mix And comes in a Dehydrated version That strikes me As something that Could be easily shipped Around the world To places of need In case of hurricanes Tornadoes All of that kind of thing So if it really works Sure That would be A great boon For humanity I think I would advise Anybody who's trying Anything radically different To see a doctor First Certainly Hello Okay Regreso acá Okay Entonces Hay nuevas formas De alimento Y no necesariamente Saben muy bien Pero Si a ustedes No les encanta El sabor De la comida Y todo el Glamour De salir a comer O hasta cocinar Esa es una Gran, gran opción Pero hay otras No sé si ya vieron Esto que está pasando Lo que llaman De Frankenburger Okay Frankenburger Es una hamburguesa Que costó 300 mil dólares No, yo estoy seguro Que hoy es la hamburguesa Más cara del mundo Pero lo que hicieron Fue Agarraron La célula madre Del tejido muscular De una vaca Una célula Y pasan por Un platito De nutrientes Y ponen Electricidad Y hacen con que Se multiplique Esta célula madre Y pasan por Todo el proceso Y hacen como Pequeñas tiras De músculo Y de carne Necesitan De 20 mil De estas tiras Para hacer 140 gramos De carne Y Y Y Y también Hay un pequeño Review De cómo De cómo la gente Siente esta carne Pero tardaron Tres meses En hacer Eso Yo creo que ahora En el futuro Va a tardar menos Pero wow De una célula De una vaca Hicieron una hamburguesa Y es Cortito el video Audio Audio video Audio video Yo creo que ya hay Una nueva profesión Ahí que es Probar Todos los nuevos Tipos Nuevos tipos De alimento Que están sacando Pero está interesante Que no sabe Tan bien Pero ver la cantidad De mantequilla Que pusieron Yo creo que Echaron a perder Todo el experimento Y los 300 mil dólares Que hicieron Y eso para los Los panquecitos Todos nosotros Tenemos el problema Compramos el panquecito Y hay que quitar El papel Ok Con el papel comestible Ya no tenemos Que hacer eso Entonces es otra tendencia De tener empaques Comestibles Yo fui a un restaurante Que el sushi Salía de una impresora Ya vieron eso Imprimen el sushi Entonces hay impresora De comida Ok Habla de materiales Hay nuevos materiales Podríamos estar hablando Del grafeno Se está hablando Mucho de eso Pero hay materiales Bastante interesantes Que nos sirven Mucho para You know what I do On the weekends That's some cold Cold wine No one for the pants That is very cold I usually don't do that You usually put it in your mouth Let me just finish it off It makes a very funny noise Ok Alright So that's what happens When you just pour red wine Onto a normal white t-shirt Let's make this like an infomercial Let's sell something Alright My belly button Really became visible That's embarrassing Wow Ok Let's see how it works On the never-wetted pants And shirt So you want me to start On the shirt Alright We ready? Yeah Start in the nipple region Like I did What? What? Did you see that? What? It's like you're in space Or something I don't know why I think that But Wow Look at that Ok Eso Eso ya Ya se puede comprar Hay distintas marcas Hay Liquid off Never wet Y imagino que otros nombres Interesantes que van a sacar Pero imagínate ¿No? Sales a la lluvia O para nosotros Que tenemos el problema De peinarnos Y salir a la lluvia ¿No? Y tener Problema con el peinado Eso hay muchísimas aplicaciones Ok Electrónica de consumo Voy a poner un videito Que la verdad Me gusta mucho Del videito Y ver como está Yendo la tecnología También en ese sentido ¿No? Es Apple ahora Apenas hace una inversión Bastante grande En este tipo de tecnología Y sabemos que es una Gran tendencia En esta tecnología No es que los audífonos Sean una tecnología nueva Pero El camino que están dando Ahora los audífonos Los grandes Es algo que tenemos Que poner a tener El camino que están dando El camino que están dando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos a hacer una introducción rápida al tema de Bitcoin que es una moneda virtual y después vamos a ver que otras tecnologías están saliendo con el tema de monedas virtuales. This means that the fees are much lower, you can use them in every country, your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Several currency exchanges exist where you can buy and sell Bitcoins for dollars, euros, and more. Your Bitcoins are kept in your digital wallet on your computer or mobile device. Sending Bitcoins is as simple as sending an email. And you can purchase anything with Bitcoin. The Bitcoin network is secured by individuals called miners. Miners are rewarded newly generated Bitcoins for verifying transactions. After transactions are verified, they are recorded in a transparent public ledger. Bitcoin opens up a whole new platform for innovation. The software is completely open source and anyone can review the code. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Bitcoins are a great way for businesses to minimize transaction fees. It doesn't cost anything to start accepting them and it's easy to set up. There are no chargebacks and you'll get additional business from the Bitcoin economy. For more information about Bitcoin, visit weusecoins.com. This is a great revolution in terms of money. Imagine sending from one side to the other and sending an email and the money is already on the other side. There are vending machines. There are machines where you can put your money and Bitcoin out. It is equivalent to Bitcoin, so you can make transactions in Bitcoin. Of course, there are many governments who are very upset with this issue. For the issue of evasion. The economic crisis has hit hard everywhere. These days it seems like no market is safe. But the adult entertainment business still rules the universe. It's time for every woman to take advantage of this. Forget about Bitcoins. They were never an option. Pornhub presents... Titcoins. The world's most beloved and safest currency. A whole new market format where everyone involved wins. Here's how it works. A girl goes to a business that accepts titcoins. A bar, for example. She orders a beer. She wants to pay with titcoins. So the bartender just needs to open the titcoin app on a smartphone where he has previously signed up as a business. She flashes the bartender and gets the beer by paying with a picture of her boobies. No faces will appear. These images will become user-generated erotic content. A whole new Pornhub section filled with amateur breasts, the most demanded content on the internet. The business gets a day of premium access for each payment. And customers get discounts or free products in exchange for titcoins. For example, free beers at bars, 20% discounts at convenience, grocery or liquor stores, camera-activated vending machines and jukeboxes, and, of course, online stores activated with webcams. Pornhub will donate part of the benefits from the campaign towards breast cancer research in order to give back and help maintain a healthy market. In conclusion, we've created a brand new trade system where everyone wins. And one that makes the whole world happier. Pornhub, money doesn't grow on trees, it grows on tits. Dinero no crece en árboles, crece en tetas. Su eslogan. Okay, this is titcoins. No estoy diciendo que es bueno, que es malo. Estoy diciendo que hay nuevas tecnologías. Tú tienes un asset y lo usas para el intercambio. Entonces, no sé si se quedó claro. Tú eres el dueño del establecimiento, vendes cervezas. Llega una chica y quiere pagar cerveza con sus assets. Lo paga, sacas la foto y eso sirve, al invés de pagar la membresía del sitio porno, que es Pornhub, pagas con estas imágenes. Entonces, es contenido para su sitio. La chica que no quería usar su dinero o no tenía dinero, pagó de otra forma. Ahí está el producto que tiene un valor y este mismo valor fue utilizado para pasar adelante. Es genial. Okay, eso es un hoax que llamamos. No existe todavía. Y dicen que la idea salió de un español, que no me sorprende tampoco. Las tecnologías, podemos hablar de industrias más tradicionales, pero la industria de la pasarela, por supuesto nos encanta, o a muchos de nosotros nos encanta la moda, de saber qué está pasando. ¿Qué tal si combinamos tecnologías y utilizamos formas no tradicionales en industrias de alguna forma tradicionales para llamar la atención y hacerla memorable? ¿Cómo se dice en italiano? No capisco No capisco Let's go Può parlare più lentamente Può parlare più lentamente ¿Cuál desfile creen que van a tener más hits en YouTube? ¿Esto o un tradicional? Hablando de imagen, hay 3D, la verdad vimos que fue un fiasco esto de las pantallas 3D, ¿quién efectivamente tiene una tele 3D en su casa y diariamente ve 3D en su casa? Nadie Nadie de que está aquí Seguramente algún gran ejecutivo de Sony o LG está haciendo para justificar sus millones de dólares Pero la verdad 3D, pero la verdad 3D empieza a ser una tendencia de otras formas Escuchamos mucho, ya hemos utilizado Oculus Rift, aquí tenemos un gran desarrollador de Oculus presente Sony está lanzando su versión de Oculus Pero tenemos que ser creativos y ver otros tipos de tecnología Esto fue un lanzamiento de hace un par de días Google Cardboard Vamos a ver un video wrappedo de Google Cardboard Esto tiene dos días Tres días fue de Google I.O Este es el lanzamiento Y es el lanzamiento Y se ha visto el Oculus Rift, el Virtual Reality Headset, este puede parecer un poco familiar Es un poco como un cardboardo Oculus Rift Lo que tienes que hacer es que tienes un teléfono en aquí Tiene una aplicación en la aplicación Y puedes ver que se vea la aplicación Y luego hay estos lentes que, si te conocen con Oculus Rift Lo que se vea la aplicación Arriba de la aplicación En la aplicación Así que, si te vea la aplicación Así que, si te vea la aplicación Es moviendo Pero, surprisingly, es realmente 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 Una verdadera leitura Aquí, cuando yo me he puesto en la aplicación Yo pensé que esto era un magneto Para mantenerlo en lugar Para mantenerlo en lugar Pero es es un switch Así que, si te vea la aplicación Y si quieres ver Si quieres ver En la aplicación La YouTube App You pull that down, and it's like a mouse click. Alright, so it's kind of hard to show what it looks like through the lenses, but let's just take a peek behind the curtain here. And here's the app that's... Oh, let the volume thing go away. Here's the app that's actually running inside of Cardboard. There are a couple apps. So there's a tutorial app. There's a tour guide, which lets you fly around inside of Google Earth. There's an exhibit, which just lets you look at this kind of museum piece and fly around it. There's Windy Day, which is this kind of cartoony. Cutesy environment that you can look around and see the leaves blowing. And the reason you're seeing two of each is because each of these pictures is going to one eye, and these magnifying glasses here are blowing it into your vision. There's a more expansive Google Earth experience. There's a YouTube app. There's a Photosphere, which lets you look at 360-degree panoramic and just kind of lear around. And then Street View, which lets you do the same in Street View. Let's pop into the YouTube app. Just showing a video of it coming together, but if you look around... You can pick other videos from YouTube. So pick that one. And there you go. That's Google Cardboard. Eso es de video de TechCrunch. Lo hicieron ayer. Y siempre que cuando uno va a Google I.O. les regalan algo, ¿no? Un reloj o algo. Y de repente les regalan un cartón. Y la gente, un cartón. Y cuando lo abren es Google Cardboard. Esta aplicación lo pueden bajar para iOS, para Android. Y hay instrucciones de cómo hacer un cartón en su casa. Y la verdad es fantástico. Es 3D. Es estereoscópico. Y tiene este click a través de un imán. Vamos a ver un par de cosas más. Sabemos de todo el tema de impresoras 3D. Y nos emocionamos mucho con impresoras 3D. Y están haciendo cosas bastante impresionantes con estas impresoras 3D. Pero este me ha impresionado más todavía. Mira. Un 100 m2 apartment could cost hundreds of thousands of dollars. En big cities such as Beijing and Shanghai. This could be a much cheaper alternative. The walls, structure and base are produced entirely by 3D printing. The windows, furniture, roof and other add-ons are obviously not, at least yet. They have produced a video showing how it all works, but are much cagier about letting reporters into their factory to see it for themselves, saying they don't want to give their trade secrets away. Borsos claim they can build up to 10 complete houses in just one day. The company has been printing homes since February and says customers can also order custom-made homes. Parents about to send their children off to university might want to pay close attention. Okay, entonces, que gran uso. 5 mil dólares la casa, 10 casas al día. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está. La versión SDK para desarrolladores que es el Mayo. Vamos a ver un videíto rápido de Mayo. Antes del Mayo estamos muy emocionados del año pasado con el Leap Motion. O sea, si ustedes tienen Leap Motion salió también, salió de Kickstarter y puedes con el movimiento de las manos hacer tu pantalla touch screen y multi touch. Este es el Mayo. Sale ahora en septiembre En septiembre ahora de este año 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 Muy accesible Y eso es una gran transformación de interfaz ¿Se acuerdan del mouse? Hay otra interfaz Siempre, eso es de MIT MIT siempre sale, saca cosas bastante interesantes Y eso es una especie de telepresencia A través de interfaces físicas Más información www.más.com 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!